Venezuela de pie, mañana marcha masiva a nivel global. Recuerde usted que la convocatoria se hizo por parte de la lideresa María Corina Machado, también de Edmundo González Urrutia, y quienes invitaron no solamente a los venezolanos en el país, sino en el mundo entero a marchar mañana 17 de agosto por la paz, por la liberación de los presos y por el reconocimiento de los resultados del 28 de julio en Venezuela. Le quiero mostrar en pantalla como mañana se encuentra Latinoamérica, con estas marchas, en este caso Sudamérica, fíjese como todos los puntos azules que usted está viendo allí son los lugares de las principales ciudades de cada país de la región latinoamericana donde se van a encontrar, y nosotros además haremos una cobertura especial en la señal de The News desde muy temprano y hasta que termine, viendo cómo se mueve en cada uno de los países latinoamericanos con periodistas desde el lugar, así que desde ya le hago la invitación. Nos vamos, si me lo permite, de Venezuela directamente a Ecuador, César García Vélez en el lugar. Nos tiene que pensar adelante compañero, cuando quieras. Gracias, Andy. Y uno de esos puntos azules de los que tú mencionabas está ubicado acá en el Ecuador, en donde en varias ciudades mañana también se va a marchar en respaldo de la democracia que debe prevalecer en Venezuela. Y me acompaña Manuel Rodríguez, él es coordinador de la organización de campaña con Venezuela, también maestro de inglés me estaba diciendo, así que... ¿Cómo estás haciendo? Estoy bien, gracias. Ok, César, un placer. Gracias por cedernos este espacio para convocar mañana, sábado 17 de agosto, a partir de las 3 p.m. de la tarde, en este caso en la ciudad de Quito, en el Parque Bicentenario, ya que nuestra líder, María Corina Machado, y nuestro presidente electo, El Mundo González, nos han convocado a todos a nivel mundial en más de 115 ciudades del mundo con el lema Protesta Mundial por la Verdad. Gloria, bravo al pueblo, como indica nuestro himno nacional de Venezuela. Y nosotros en estas concentraciones vamos a salir a defender y a solicitar que se respete la soberanía popular expresada en el voto. Nuestro derecho a elegir el futuro que nosotros queremos y, además de protestar y exigir la liberación de tantos presos políticos que tenemos en Venezuela, aproximadamente hay más de 1.406 detenciones de las cuales 80 son de dirigentes políticos de la oposición, 14 indígenas, 17 discapacitados, personas discapacitadas y lo que asombra más aún también es la cantidad de mujeres detenidas, aproximadamente 185 mujeres detenidas y tenemos amenazadas más de 200 personas por la operación que ellos llaman el régimen de la dictadura de Maduro, con la operación Tuntum. Es por eso que mañana nosotros, los venezolanos amantes de la libertad y que deseamos regresar a nuestro país en libertad y poder reencontrarnos todos en familia, nos concentraremos en el caso de Ecuador, en 12 ciudades de las cuales puedo nombrar Quito, Guayaquil, Manta, Cuenca, Ambato, Babaoyo, Ibarra, Naranjal, Machala, Lago Agrio, Santo Domingo de los Sáchila y Puerto Viejo. Claro, las principales ciudades. Bueno, acá en el Ecuador son como 400 mil aproximadamente venezolanos, son más o menos, me vas a decir el dato exacto si tú lo manejas, pero ¿cómo va a estar la convocatoria? Por ejemplo, acá en Quito entendemos que el Parque Bicentenario será un traslado alegre de fiesta para poder mostrar al mundo la resistencia, la resiliencia del venezolano, pero también la manera en la que se expresa que siempre es envidiosa porque es alegre. Nosotros, acá los serranos, somos un poco más apagados, pero vemos a los venezolanos siempre con alegría que salen, ¿no? Sí, precisamente en nuestra cultura venezolana, a pesar de las adversidades, siempre sonreímos y siempre tenemos esa luz de esperanza y la manifestamos a través de nuestras energías positivas. Somos muy alegres a pesar de las adversidades. Si ves un venezolano sonriendo no quiere decir que está feliz, sino que está viviendo su vida y sobrellevándola con una sonrisa para transmitir energías positivas. Y sí, en el Ecuador aproximadamente unos 400, 450 mil venezolanos vivimos acá, pero tenemos datos a través de las ONG dirigidas por nuestros paisanos venezolanos que nos indican que permanentemente vivimos en el Ecuador aproximadamente unos 250 mil. De los otros 200 mil son personas que están de tránsito, de tránsito hacia Perú, hacia Chile o los que vienen subiendo desde el sur que van hacia Colombia y bueno, lamentablemente toman esa decisión de pasar por el Darío. Muy bien, cuatro de las tardes, ¿verdad? Sí, a las tres en punto empezaremos a llegar la mayoría. Para puntuales, ¿no? Sí, ya a las cuatro esperamos que esté la mayor cantidad de gente posible y sí, es una concentración con mucha alegría porque nosotros estamos es por la libertad, por la paz, por el reencuentro de todos nosotros los venezolanos. Cabe indicar que en Venezuela ya no existe una polarización. Quien quiera hacer creer que Venezuela está polarizada y dividida, eso es falso. Nosotros, la mayoría, los venezolanos, más del 85% de los venezolanos queremos un cambio, pero un cambio en paz, en armonía. Solo estamos pidiendo a este régimen que reconozca, respete los resultados de las elecciones porque esa es la expresión del soberano, del pueblo. Y que, bueno, solamente le pedimos que simplemente se vaya, que se vaya, entregue el poder y que hagamos una transición en paz. Perfecto. Gracias, Manuel. Éxitos en esta actividad que van a realizar el día de mañana en todo el mundo. Esto además que se suma al exhorto de todos los países que se han señalado y firmado en la OEA, desde la Unión Europea, que dicen que se presenten las actas originales para transparentar esta situación. Eso es todo, eso es lo que corresponde en democracia. Así que estén atentos a la información en D-News desde las distintas latitudes sobre esta gran marcha mundial por la paz, por la democracia en Venezuela. Ustedes continúan desde Estudios con más de D-News. Nos despedimos momentáneamente desde Ecuador.